¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal De una casita chiquita Para la mujer bonita que me quiera acompañar En el frente hay una parra Donde cantan las cigarras y se hace bonito el sol Un portal tiene en el frente Un jardín allá en la fuente Y en la fuente un caracol Piedra blanca tiene cubierta Un jardín allá en la puerta que la barda ya cubrió En el portal una hamaca En el portal una vaca y adentro mi perrullo Bajo un ramo que la tupe Mi virgen de Guadalupe Está en la sala de atrás Ella me cuida si duermo Me verás que estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Ya, 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 ya Y arriba, guapuche, mi compañero Y bueno, ya quizá la hora que también es pueblo Mi compañero, mi compañero, me sale Solo me falta una cosa Muy chiquita y muy graciosa Más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche la ropa al armario Y apreta lo que yo sé Si quieres te la convido A visitar este nido Que está bajo del trigal Le echa la silla al lucero Que nos llevan a ligero Hacia el medio del corral Y si la noche nos coge Hay tormenta que nos moje Tenga usted Confianza en Dios En casa chica y extraña No me faltará la mañana A vivir junto los dos Ahí quedamos, ahí quedamos con la casita Seguimos, seguimos avanzando Como no viejo, como no con mucho gusto